La muerte de niños en San Lorenzo de los Minas Murieron 34 niños en el hospital materno infantil San Lorenzo de los Minas 34 recién nacidos, porque no fue cada vez que murieron niños metidos en edad 34 recién nacidos murieron en el hospital de allá de los Minas Y murieron esos recién nacidos Y usted cree que las autoridades habían informado algo, habían dicho que esos niños habían muerto Pues cuando salió el tema, porque un funcionario del hospital dio la voz de alarma Cuando sale el tema, entonces hay autoridades que tratan de ocultar el caso Sin embargo, la muerte de esos 34 niños está desnudando la realidad La realidad que se vive en los hospitales de este país Está diciendo este caso 34 muertos en tan poco tiempo, en un mes Pero no solamente es eso señores Es que en los primeros tres meses del año Fueron 72 recién nacidos los que murieron en ese hospital Ahora Ahora, ¿qué pasa con los 34 que murieron? De los 34 Solo Habían 23 Dominicanos Y 11 Eran Haitianos ¿Por qué? Porque ahí paren Muchísimas Muchísimas ciudadanas haitianas Y esto es lo que más contribuye al incremento de muertes de niños recién nacidos en el país Haitianas que vienen con condiciones precarias A veces hacen esfuerzo los médicos pero no logran salvar la criatura Entonces eso se refleja como un fracaso para la salud Que está fracasando porque los hospitales no andan bien Esa es una muestra de que la cosa anda difícil en la salud pública de República Dominicana Eso es una vergüenza señores Que en una época como esta se estén muriendo niños recién nacidos En un hospital como ese Eso es duro Muy duro Vamos a ver Porque esto ha generado críticas Muchas críticas En todos los órdenes Y Habló del tema Un ex ministro de salud Que es médico Por demás Hasta pediatra El doctor Bauta Rojas Vamos a ver que dice Bauta De esta situación Trata la posibilidad de traer ante el Congreso Nacional Al director del hospital San Lorenzo de los Minas Esto Ante la alarmante muerte de más de 30 niños Así que tenemos En un solo mes Y Yo digo La información en salud No se puede ocultar Porque sale de alguna manera Y lo peor que puede ocurrir en salud Es que la información se produzca Fruto De una investigación O de una denuncia Cuando usted Tiene la posibilidad todos los días De identificar los casos de mortalidad Por X enfermedad Y resolver los problemas que están causando Esa mortalidad Ahora bien Yo creo Que en este caso La soga no puede cortar por lo más delgado Nosotros tenemos un servicio regional Que tiene que supervisar Ese director del hospital Tenemos un servicio nacional de salud Entonces Hay que pedirle información A los responsables No solamente El directo Sino a los responsables indirectos Que tienen que ocuparse De que Permanentemente La mortalidad Se investiguen O sea No podemos crear una comisión Cada vez que se da un caso Como este Tiene que ser Es que Todos los días A las 7 de la mañana El hospital Recibe la información De la mortalidad Que ocurrió Durante ese servicio Durante esa guardia Se hace la entrega de guardia Se hace el diagnóstico Se hace la investigación Y entonces Usted Reconoce la causa de la muerte Corriege la causa Y en vez de una eventualidad De que Llegue a 34 Pues En el segundo O el tercero Ya usted ha resuelto El problema De la enfermedad Sobre todo Si se trata De una enfermedad Infecciosa Es decir Que hay que agregar ahí Entonces Los directivos de salud pública El servicio nacional De salud No, no He dicho Que Nosotros tenemos Servicio nacional Tenemos servicios regionales Y tenemos Incluso Gerente de áreas De salud En hospitales De este nivel Que tienen Todos los días Que tener la información Sobre La morbilidad Que son Las enfermedades Que se presentaron Y la mortalidad Que se presentaron Eso da la oportunidad De tener Información Clara Sobre lo que está Ocurriendo Y a corregir Preventivamente Los casos Que como este Ocurrieron Durante un mes Y la población Si no se hace La denuncia No se entera Ya pasó el mes Ya murieron los niños Y por tal razón Se va a traer aquí Al director De la maternidad De los niños Yo le pregunto a usted ¿Está de acuerdo Que se traiga O que se incluyen A los demás directivos De los centros de salud? Lo que tiene que ver Con el tema de salud Por no dar los detalles Bueno El director Es responsable Directo Pero le estoy diciendo Que hay una cadena Que es el director De área El gerente De área El gerente Regional Y el director De servicio O sea Entonces Todo tiene que ser Responsable De esto O sea No puede solamente Ser el director Pues yo no sé Si al director Le mandan a decir De la región No diga eso Y al de las regiones Dijeron No diga eso Desde el otro nivel Más alto Entonces Eso es lo directo Lo indirecto Es Lo que Es la rectoría O sea Los programas Que lo dirige El ministerio De salud Entonces El programa De Materno infantil Tiene que estar Enterado De esa situación Para saber Lo que está ocurriendo En esa materia ¿Usted cree que Plane de ocultar No estoy diciendo eso Sí Estoy seguro Que hubo negligencia Porque la información Tiene que darse Y esa información Tiene que ser utilizada Para corregir Lo que está mal Entonces En base a esta negligencia Ellos tienen que venir aquí A explicarle Qué pasó Bueno Nosotros somos Un órgano Fiscalizador En consecuencia Como fiscalizadores Tenemos la autoridad Para solicitar La presencia De esa persona En la comisión De salud Puede ser O en el pleno Muchas gracias Bueno Ahí Lo planteó Bauta Hay que Investigar De todas En todas partes No podemos Señores Tratar de Hacer la responsabilidad De un director De hospital Es que Hay Y debe haber Un control De lo que está pasando En el país En materia De Salud Qué Pina 34 niños En un mes Vamos a ver Qué dice el senador De la provincia De Santo Domingo De la provincia Donde está enclavado Este hospital San Lorenzo De Los Minas Qué dice el senador Taberas Dominicana A su parecer Hay congresistas Que opinan Que ya Los directivos De este centro De salud La maternidad De San Lorenzo De Salud Deben llegar aquí Al Congreso Nacional Ante la Comisión De Salud Para dar detalles Sobre lo ocurrido Mire Este es un tema Que en el pasado También había sido Recurrente En otros hospitales Infantiles El país No se puede Dar el lujo De perder Niños Por Simples infecciones Por A veces No tomar Las precauciones Necesarias En nuestra provincia La que yo represento Donde está El hospital Infantil San Lorenzo De Los Minas Eso es Inaceptable 34 niños En un mes El sistema De salud Y sobre todo En la provincia Es muy precario Muy precario Seguimos con el mismo Presupuesto De unos 2.8% Del producto Interno Bruto En salud Y no ha sido Este gobierno Todos los gobiernos A nosotros Nos ha tocado Una situación Muy difícil En términos Económicos Nosotros Como yo Como comisión Presidente La comisión De presupuesto De este senado Vamos a abogar Para que este año El presupuesto De salud Sea aumentado En nuestra provincia Los estudios Dicen Que estamos Prácticamente En uno De los últimos Lugares En atención De salud Y eso Nosotros Tenemos que Corregirlo Y repito Es inaceptable Y que Hay que hacer Una investigación Que pasó Con estos 34 niños Bueno Y estoy de acuerdo Este senado Y este congreso Está facultado Por ley Para interpelar A cualquier funcionario Que venga A explicarnos Acá Para que este país Sepa Que es lo que Realmente Ha estado pasando Muchas gracias Mi senador Bueno Ya Ya vimos ahí Vimos A dos senadores Que están Quillados Con esto Pero no solamente Son legisladores Es el país ¿Cómo es posible Que esté pasando esto En República Dominicana? Es una barbaridad Demasiado Demasiado Negligencia Dejar que mueran 34 niños En un mes En un hospital Eso no se puede Seguimos con más Dejaros No 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 me No 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 Spencer Eso no 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 o no 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 nomat